No más por andar andaba por las calles enlodadas En mi camioneta vieja casi noche de tardeada Cuando encontré una güerita en aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces con la música potente Me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fui, que vino Y no más nada y ni güerita, pero hay por qué no me animo Sus ojitos son estrellas, su boquita es de manzano Le quiero dar mi cariño siete días a la semana Si no me declaro ahora, me le declaro mañana Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá, que fui, que vino Y no más nada y mi güerita, pero hay por qué no me animo De plebe pelaba pastillas, me invito a chambear un tío Pregunto si traía lana, le contesté que poquito No quiero que ande a penitas, debo alivianar macizo Nos jalamos para un rancho y llegó un laboratorio Me dijo, ponte este traje, que este humo te pone loco Vas a cocinar cristal, ganas mucho, arriesgas todo La neta no le entendía, eran muchos ingredientes Poco a poco fui aprendiendo, dejándolo transparente Le agarré más saborcito, cuando mire los billetes Diez kilómetros de lejos, nos cuidaban los punteros Besando el segundo punto, nos pelábamos pa' un cerro Hasta ahorita no ha caído, y nosotros bien contentos Desde que soy cocinero, la verdad cambió mi vida Y solo tiene billetes, el que muy bien se administra Estoy al cien con mi tío, y con la mercadería De plebe pelaba pastillas, me invito a chambear un tío Pregunto si trae balana, le contesté que poquito No quiero que ande a penitas, debo alivianar macizo El contenido es el mismo Todo lo que cambia es la plebada, la gente no quiere nada Quiere puras desveladas, barbis, barbis y elbucanas Y que siga la parranda Le gusta jugar para que es uno de esos platos Suerite, no le busque, no le pierde, pierda mala nunca muere Con un pocarón, con quien apuesta y rifa su suerte Le gusta la vida de Recia, si quieren se lo compruebo Con puros querros del año, trae buen porito y buena Autento de Culiacán, Sinaloa, le presento al companeto Ya que estamos en confianza, hay que hablar de los negocios Pa' gastar y pa'l colmillo Siempre se ha rifado solo y en la empresa en que trabaja Que le han brindado su apoyo Yo no necesito un pase, mejor pásele señor No me gustan los problemas, así se rige el patrón No me gusta la lojera, me gusta estar al millón Por ahí se escucha la banda, por ahí se escucha rugido Andan en la pebada, pues le están cantando al tiro Que toquen las iniciales a un amigo muy querido Le gusta la vida de Recia, si quieren se los compruebo El puro carro del año, trae buen porito y buena Autento de Culiacán, Sinaloa, les presento al companeto Y ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando jale en la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo fumado Es que raro cuando no ande bien arriba Eso siempre y había en pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hicos Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balas De perderme me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincarán los plebes Te periódico un gallito Para matar el frito Es que me quedé en la calle sin familia Mala suerte llegó un día Y a los catorce cumplidos A la mafia me metía Aquí andamos a la sorda Y el gobierno no me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibido Metiendo goles macizos Pura mentafetamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hicos Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balasos De perderme me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincarán los plebes Vamos a seguir por aquí con más peticiones Esto se llama Paso a Paso Dice así Hay que cosas de la vida Desde niño batallé Caminando paso a paso Las cosas salen muy bien Cosas malas me han pasado Yo he sabido responder Saben cuenta con mi mano Amigos de mucha fe Los años ya me han pasado Y aquí nos miramos bien No ocupo andar enredados Ni chambear para un cartel Y aquí estamos en confianza Voy a prender un cigarro Para contarles un poco De lo que a mí me ha pasado De mi fácil en la vida Hasta donde yo he llegado Y doy gracias a esta vida Por todo lo que me ha dado Por lo que me ha dado todo Mi familia ni se diga Por ellos le he batallado Por sacarlos adelante El pellejo me he rifado Hoy disfruto día con día Los frutos que he cosechado Y sin hablar las mujeres Ya me voy, ya me despido Saben que nunca me olvido De la gente que me aprecia Saben que tienen un amigo Te respetí del talento Siempre me ha sobresalido Por eso nunca ando solo Me acompañan mis amigos Y sin hablar las mujeres Palmas a plazar Fue el consentido del güero Alegre de más Siempre lo veía sonriendo Su modo Y fumando un malvoro rojo Siempre vivió su antojo Y sus hijas fueron sus ojos Nos duele mucho que no está En seguridad Fue su más fiel elemento El doce y el tres Firme el polo bien atento Volaba Los cielos con el Paco andaba A Sonora llegaban Ahí con el Chalán contaban La oro y el Quinti han de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo azul Colocón de botas Invernal Borra, barba, tenía Aporte de jefe En los medios la clave veinte El veintitrés pendiente Era briagón inteligente Mucha gente fue a ayudar Hombre de amistad Muy amigo de Don Mayo Del Chapo Guzmán Y del viejo Chalo Arauco La noria Al arroyo pipas y troca Doble rodado roja Su favorito entre las cosas Los españoles pa' bailar Bueno al filotear Se movía por Mocorito Allá en Culiacán Llegó a Muchil Y en los chinos La Palma En su treinta y ocho Planada Su cuernito cargaba La del setenta No faltaba Era una riata pa' tirar Luis era de acción En el aire transportaban Adquirió un avión Solo un modelo En la Palma Un regalón Como apreció a mi hermano El soplete mentado Me fuiste y volver a mirarlo Del cielo Los ten de cuidar Con placidos Palmas a la sangre ¡Suscríbete al canal! A él le gusta riparse la vida Dilo, ocha el pellejo Arriesgarlo Tal vez en lugares conocidos Tal vez en lugares muy extraños Tengan cuidado sus enemigos Manuel Torre los anda buscando ¡Chile, compa, velarco! De los llanos El gallo afamado M1, un gallito aventado Querido por las mujeres bellas Y por sus enemigos buscados Pero siguen pasando los años Y M1, M1 atacando Y échale chingazos, compa César ¡Ay, ay, ay, pariente! Los caballos Los caballos siempre es un delirio Si amanece seguido bailando Siempre al ritmo de la tambora Los caballos están arrendados Porque allá en la feria ganadera La victoria siempre se ha llevado Ya me voy, me despido mis compas Ya me voy con rumbo pa' los llanos Me voy a pegar una pisteada Para recordar tiempos pasados Y me voy para el rancho Leilama A ver quién todavía sigue un día a dos Nombres no puedo decirlo Su estado sí lo menciono Bajo afines a cuerda Y tu acordeón dame tono Con este kilo lavado Felices estamos todos Primos no voy a negarlo Y amigos que están presentes Traigo mi cuerno de chido Pa'l gobierno hacerle frente La letra sí estoy enfermo De pelear con los agentes Ahora que estamos contentos Primos venganza pa' acá Ya la están jugando mucho Pa' con la bolsa sacar Que la nariz ya se legua Perico me pide más Con un buen grupo norteño Se me alegra el corazón Que toque también la banda Y que toque mi canción Que a todos preparen armas Alguien se cree muy cabrón Cuando alguien se cree de huevos Se los vamos a quebrar Todos se van a mi casa Si se armaban a estallar Si se armaban a estallar Se están pasando de verde Dos, tres que andan por ahí Sé que mi banda conoce Porque somos puros juniors Dicen que estamos enfermos No nos dejamos ninguno Y en nuestros carros del año Dos rifles en cada uno Me ando paseando en cada uno Me ando paseando en los carros En un malecón famoso Los que quieran conocerme Solo mirenme a los ojos Saben que soy sinaloense Con las viejas soy famoso Si saben que estoy enfermo No se me pongan enfrente Mi canción toca la banda Para que la escuchen siempre Un saludo pa' la mafia Que la protejan por siempre Traigo sangre de carajo Viene por naturaleza Tal vez de arriba o de abajo Más no agacho la cabeza Con apoyo de mi padre Soy cachorro de una fiera Este mundo no se acaba Voy despacio y con cautela Consejo a mis camaradas No se apare con la lengua Y si el charco está muy hondo Mejor saquenle la vuelta Muy afecto a la paseada Mujer es muy importante Relaciones de primer nivel Y amigos a toda madre Más vale tarde que nunca Es el consejo de mi padre No me gustan las jaladas Mucho menos si es ajeno Cada quien con lo que logra Y es la ley de este terreno La que tía para muchos Siempre ha ganado respeto Se pierde también se gana En la vuelta de valores El plebe es muy buena El plebe es muy buena riata Bien alegre y sin sabores Y culiacán es mi casa Pa' que lo sepan señores Este mundo no se acaba Voy despacio y con cautela Consejo a mis camaradas No se apare con la lengua Y si el charco está muy hondo Mejor saquenle la vuelta Música No vio una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivir, tenía una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquella humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sábana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, los dos somos abusivos, porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron, eran mentiras, fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón Por las venas de mi cuerpo, corre sangre duranguense, me llamo Joaquín Santana, de la mesa procedente Y radico en California, ya lo sabe mucha gente De la tierra está lloviendo y en el cielo está nublado Y con el correr del tiempo, si siempre has cosechado Yo tengo muchos amigos, porque así me he comportado Solo hay que saber vivir, y vivir para saber Dice Joaquín que en la vida se sufre pa' merecer Yo respeto y me respetan, y siempre así quiero ser No hay que matar pa' ser hombre, ni valer por el dinero El buen ejemplo de padre, hay que agarrar y heredarlo Porque el honor de los hombres, no deben de pisotearlo Para llegar a aquel rancho, si vienes de Culiacán Pasas por muchos pueblitos, en ellos mezcal titan Y la mesa del rodeo del puerto, vas a mirar Como nos sigamos por aquí, con más Vamos a seguirle por aquí con más temitas Por ahí están pidiendo esto, esto que se llama más o menos Así dice más o menos el Pío Díaz, pariente Hoy voy a pistearme allá con mi gente Me espera la banda y mis grupos norteños Que canten los buen, Maru y los tucanes Van ir los cachorros, también los canelos Cervecita helada, no quiero que falte Tampoco botella, ni los desempances Tráiganse mujeres, vénganse todos Yo traigo a mi vieja y no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sí es mi gente que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jale Me duelen el alma los que se hayan ido Javier Tanguitán que también a mi padre Pero allá en el cielo yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Y mis hijos hermosos que yo tanto adoro Que Dios me los cuide, son mi gran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de verdad los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Madiraguato, Sinalo es mi estado Mocorito lindo, mocorito lindo, no te de olvidar Te estoy recordando, donde quiera que ando Parte de mi vida como culiagán Salud para todos, levanten su trago De vino y cerveza yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio, me dicen El Pío Aquí está mi mano, soy su fiel amigo El Pío Díaz, complaciendo Música 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 Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me viene el recuerdo Y aunque tengo todo, no está el que más quiero Mi carnal El Willy, te fuiste primero Música Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se embriaba Temblaba de rabia al ver que te alejaba Música El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios no vale un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Música 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 Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champagne del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres daba Música Una superona traigo bien facada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme y recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla Música Música El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se porto a lo grande Música Música Música